En el momento de más tensión que marcó la decisión de los votantes y disipó algunas dudas frente a los candidatos de los diversos partidos políticos, fue el gran debate que contó con la participación de diversos líderes que contaban con gran aceptación a nivel nacional. El líder de la Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, apuntaba como uno de los favoritos. Él planteaba un plan estratégico anual para que los proyectos de Estado no se queden en el tintero. Tenemos que tener un Estado organizado, con metas anuales, para que no se deslicen los años y no se hagan las cosas. Yo sí creo en la planificación, la planificación a largo plazo. Tenemos que mirar hacia adelante. Asimismo, el solidario Luis Castañeda Alosio indicaba que un gobierno autoritarista no sería la mejor opción para el Perú. Esto en clara alusión al líder de Gana Perú, Ollantumala. Hay la constatación histórica de que eso ha llevado a mayor pobreza. Los ejemplos abundan en el mundo. Lo tenemos en Cuba, lo tenemos en Venezuela, un país que en este momento se debate una inflación, un país que en este momento hay mayor desempleo. Gracias a Dios tiene ingentes recursos, pero si en esa circunstancia aún está mal, ¿cómo será en el caso del Perú? Mientras tanto, fiel al estilo de su padre, la ex candidata Keiko Fujimori planteaba retomar el control de las Fuerzas Armadas para generar seguridad en todo el país e impulsar el empleo juvenil. En mi gobierno modernizaremos y recuperaremos la eficiencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Impulsaremos el empleo juvenil. Fomentaremos el deporte, el arte y la música en los jóvenes. Promoveremos una cultura de paz y de valores para luchar especialmente contra la violencia familiar y sexual. De otro lado, el más temido y casi odiado por la gran mayoría de peruanos fue Ollantumala. Su pasado militar avistaba un gobierno con mano de hierro. Sin embargo, días más tarde, las urnas le darían la victoria y lo demás ya es historia conocida. La corrupción penetra en las zonas cocaleras y corrompe, corroe a las autoridades. Ante la gravedad de la situación, proponemos crear la oficina del alto comisionado presidencial con rango de ministro para que conduzca la estrategia de erradicación del narcotráfico, particularmente en las regiones del Brahe y el Alto Guayaga. Se requiere aumentar la inversión estatal y la generación de mercados locales y regionales para separar al poblador rural de las redes del narcotráfico. La creación de empleos es fundamental para que los jóvenes...